Vamos a hacer estos pendientes trébol con arcilla polimérica. Para ello voy a estar utilizando el color trébol de Sculpe y Soufflé. Lo primero que vamos a hacer es acondicionar la arcilla para luego comenzar a estirarla. En este caso los pedidos van a ser muy finos, así que van a ser de 2 milímetros aproximadamente. Cuando ya tengamos estirada la arcilla, vamos a proceder a cortar los pendientes. Aquí tengo la primera forma ya retirada y retiramos la segunda. Lo que vamos a hacer ahora con las piezas ya cortadas es hacerle los orificios para los ganchos y cocinar en horno a 130 grados durante 15 minutos. Retiramos del horno, dejamos enfriar y un dato importante, si la arcilla está bien cocinada tiene que tener esta flexibilidad. Déjenme saber en los comentarios que les pareció este tutorial.